Antes estamos en redes sociales, arrobaplazafernando, arrobaastecacutero para que te pongas en contacto con nosotros. En la telefónica 201-1941 hasta el 44, ahora sí, conozcamos el mundo de los espectáculos, Cristian Castillo. ¿Qué pasó? ¿Cómo nos agarramos con los ojitos de cangrejito playero y toda la cosa? Bueno, señoras y señores, es jueves y por supuesto le presento la historia de un talento queretano, por supuesto Juan Manuel. Un niño que créame, si ahorita está niño, imagínense, desde chamaco ya tenía lo que es la música en la sangre. Esta es la nota. Este próximo viernes conoceremos la historia real de un ciudadano afroamericano nacido libre durante el siglo XVII, siendo un violinista prometedor y talentoso. Azteca te invita a disfrutar de este filme ganador del Oscar, llama al 201-1941 al 44 y gana tu acceso doble. Juan Manuel López es un niño que a pesar de su corta edad, desde muy niño, tenía muy claro que la música es su mundo. Mi nombre es Juan Manuel López Vega, soy queretano, tengo 12 años, me gusta mucho cantar y me describo como una persona feliz, que le gusta agradar a la gente, chistosa, agradable y mi hobby y mi sueño es ser un cantante profesional. Me gusta la música porque es una forma de expresar lo que siento y normalmente lo más que me gusta de la música es que me relajo, saco todo lo que traigo adentro y es una muy bonita manera de expresar y es una pasión que siento. Yo pido a la gente que me apoye porque quiero que me escuchen, quiero estar en un escenario, en uno de los más grandes del mundo y quiero que me escuchen y transmitirles lo que yo siento y lo que quiero que ellos sientan a través de la música. En Azteca nos dedicamos a consentir a nuestro auditorio y es por ello que Azteca te invita con Gerardo Ortiz y Luis Coronel. Llámase a uno de los 10 primeros en registrarte y muy pronto sabrás quién es el afortunado ganador de sus pases dobles, solo porque Azteca te invita. Aquí nos van a preguntar en este momento en redes sociales que, bueno, todas las personas que quieran formar parte de Talento Cretano. Este es su espacio y está abierto. Es momento de que te comuniques 201-41-44. Preguntas por Palomita Salvaje del Tíbet, con todo gusto. Ella te va a atender y te va a tomar tus datos si tú tienes un talento, tienes un disco. Y no nada más que seas niño, ella también eres adulto mayor, también lo aceptamos, ¿por qué no? Cuídense mucho que tenga una excelente tarde y ¡Plaza! Regresamos contigo.